Mi Madre María Tu entrega y humildad Por ser Madre de verdad Acudo a ti Por tu fe, tu sencillez Tu entrega y humildad Por ser Madre de verdad Acudo a ti Mi Madre María 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 Gracias por ver el video. 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 Tu entrega y humildad, por ser madre de verdad, acudió a ti. Por tu fe, tu sencillez, tu entrega y humildad, por ser madre de verdad, acudió a ti. Mi madre María.